Este no es el típico vídeo de Drakenshan Online. Hoy me toca hablar un poco más allá, un poco más del concepto de cómo veo yo este juego, de cómo veo a la gente que juega y, digamos, de los distintos grupos de personas que te puedes encontrar. Quizá os sorprenda que no sea lo normal, que esté súper animado y hablando a tope de cómo voy matando o cómo voy mejorando el personaje, pero creo que eso puede esperar. En el tiempo que llevo en Drakenshan, más o menos unos 6 meses, digamos que, bueno, he intentado aprender, he intentado mejorar y creo que realmente lo he conseguido. Y no lo he conseguido solo ni mucho menos, lo he conseguido gracias realmente a todo el apoyo, a todos esos jugadores, a toda esa gente que se ha detenido en un momento dado, a escribir un mensaje en YouTube, mandarme un privado o simplemente acompañándome en esta grata aventura. Y la verdad que lo agradezco muchísimo y creo que realmente lo estoy consiguiendo. Pero eso no quita para que en un momento dado puedas sentir que realmente la mejora de tu personaje no es suficiente, no has conseguido realmente tus objetivos. Y en ese momento es cuando te puede alcanzar la frustración, ¿no? De querer continuar mejorando, de querer realmente hacer algo importante. Y bueno, llega ese momento en el que tu personaje es un personaje público. Estás ahí para entretener a gente y aparecen los dos tipos de personas que te pueden acompañar en esta aventura. Los que están para ayudarte y los que están para hundirte. Y sí, realmente Drakensan es un juego de estos en los que parece que la testosterona está a flor de piel, en el que parece que la justificación de jugar es simplemente ser mejor que alguien. Y no el recorrido que tengas que hacer hasta conseguir ser mejor que tú mismo. Cada uno de los objetivos dentro de este juego es mejorar. Pero no es mejorar comparándote con otro, es mejorar con respecto a ti mismo. Y puedo dar por seguro que lo he conseguido. Realmente estoy contento, estoy contento con el personaje que estoy formando. Estoy contento porque sé que todavía queda mucho por hacer. Y realmente lo que estoy haciendo es seguir la esencia de este tipo de juegos. En un juego de carreras tú vas a lo loco. Vas a intentar simplemente llegar el primero. Pero aquí no se trata de llegar el primero. Se trata de cómo llegar. De avanzar con tu personaje, de hacerte uno con él, de interpretar un rol. Porque de eso es de lo que va. Es interpretar un personaje. Es conseguir mejoras para tu personaje a base de ir haciendo farmeos. A base de ir consiguiendo más y más cosas. Y eso solamente lo da el tiempo. El tiempo que tenga cada uno para jugar. El tiempo que tengas para divertirte. Y sobre todo y ante todo. Esa pasión que puedes sentir en un momento dado. Por conseguir que tu personaje sea mejor. Mejor de lo que era antes. Y es por eso que yo hago los vídeos así. Y hago vídeos completos. Hago vídeos en los que os enseño durante 25-30 minutos. Prácticamente sin cortes. Todo lo que voy haciendo. Todo lo que voy consiguiendo. Y cómo voy haciendo que el personaje mejore. Y cómo lo voy completando a base de los consejos que me vais dando. Entonces digamos que para mí. Jugar no es algo que tiene que ser en esencia. Simplemente llegar y ya está. Llegar y enseñar lo que he hecho. Llegar y enseñaros dos niveles. O cinco niveles después. Lo que he logrado. Y los objetos que he conseguido. Para mí no es esa la esencia de esta serie. No es esa la esencia de lo que os quiero mostrar. Y es por eso que he querido hacer este vídeo. Hacer un vídeo un poco diferente. Un poco que se sale de la línea de lo que suelo traer. De lo que os suelo enseñar. Y cogiendo una línea artística que me ha gustado mucho. Realmente para poder comunicaros. Para poder expresar todo lo que siento. Cuando veo algunos de los comentarios. Y no, tranquilos. Esto no es ningún tipo de crítica. Las opiniones positivas o negativas. Creo que tienen que existir. Y de hecho se aprende muchas veces. Más de una opinión negativa. Que de una opinión positiva. Pero creo que también se aprende mucho más. De una opinión que digamos. Está enfocada. Una opinión que está fundada. Y las opiniones. Deben de estar acorde. Al trabajo. Y realmente el trabajo que yo hago aquí. No es ser el mejor. No es hacer un gameplay. De un 5 contra 5 en PvP. No es un gameplay. En el que entre en una mazmorra. De principio a fin. Y la limpie sin morir. No son gameplays. En los que llegue a un boss. Y lo mate yo solo en hard. No. No va de eso. Así que simplemente no esperéis que juegue Drakensan. Como si fuera lo único que fuera a hacer en la vida. Como si realmente tuviera un verdadero empeño. En ser el mejor del servidor. En ser el mejor de Eredur. En conseguir las mejores calificaciones. En estar primero en los rankings. Porque no soy así. No soy competitivo. No me va ese tipo de rollos. A mi lo que me gusta es disfrutar. Disfrutar con vosotros. Comunicar todo lo que me gusta del juego. Y todo lo que no me gusta. Básicamente lo que me gusta es pasar el rato. Lo que llevo haciendo toda la vida con mis amigos. Jugando a consolas. Jugando a videojuegos. En PC. Y en definitiva. Todo lo que para mi debe de ser un entretenimiento. Y para eso lo comparto. Así que ya sabéis. Si os gusta todo esto. Sigamos. Sigamos disfrutando. Y sigamos haciendo los videos como siempre. Y... Keep calm. And enjoy. Bueno, si alguien no ha pillado la nota irónica de este video. Simplemente le invito a que se lo vuelva a ver tranquilamente. Esto es simplemente un poco la gracieta. Porque de vez en cuando suele salir algún comentario negativo. Y la verdad que, bueno. Simplemente hay comentarios y comentarios, ¿no? Y realmente estaba súper bien escrito. Y me gustó un montonazo como lo puso. Porque me dio la sensación realmente de una persona frustrada. Porque fuera tan malo. Pero sinceramente es que soy así. Y no os lo toméis a mal. He querido hacer este video un poco rollo Dayo, ¿vale? Si no lo conocéis os recomiendo sus videos. Podéis buscar Dayo Script, ¿vale? Y bueno, hace unos reviews y unas cosas acojonantes. Y me gusta mucho el tratamiento que le da a los videos. Y bueno, pues ya que no edito absolutamente nada. Ya sabéis que prácticamente los videos los corto, los pego y los lanzo. Pues he querido hacer un video un poco diferente. No os lo toméis como algo serio, ¿vale? O sea, no que nadie se ponga ahora de pronto a raguear y toda la historia. Joder, es que Dayo Minion está cabreado. No, en absoluto. O sea, era simplemente para hacer la nota curiosa. Porque me hizo gracia el comentario de Manco. Porque le salió del alma. O sea, yo realmente cuando me cabreo. Y hay veces que me pasa cuando estoy jugando. Lo digo. Y de hecho, habrá un montón de videos en los que estoy grabado así. Y simplemente era hacer un video gracieta, ¿vale? Tomároslo como eso. Simplemente como, digamos, un video un poco diferente. En el que quería demostrar que realmente me río. Hasta incluso ese tipo de comentarios. No os preocupéis. Realmente lo sé. Soy malísimo. Pero, oye. Aquí estamos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!